Cantarles a todas las madrecitas una canción que se llama justamente Madrecita Venga, bueno, música, gracias Madrecita, hermosa y noble, tú que me diste la vida Tú, que desde tu vientre viví esperando nacer Madrecita, hermosa y noble, por mí has derramado lágrimas Me has protegido por siempre, para mirarme día a día crecer Madrecita, siempre te adoraré, hasta que sea el fin de mis días Te cuidaré, como tú me cuidaste Cuando yo aún era indefenso Por ti, siempre imploraré Que despiertes feliz día a día Como tú me procuras Recibe de mí Un gran beso ¡Felicidades, madrecitas! Antes de que nacieras Ya me esperabas con amor Arruyándome con cariñitos Como solo tú lo sabes hacer Si no fuera, por ti no vivieras En este murro de tanto amor Junto a ti tan bonito En este murro de tanto amor Y en este murro de tanto amor En este murro es el fin de mis días Y en este murro es un gran beso Madrecita, siempre te adoraré Hasta que sea el fin de mis días Te cuidaré, como tú me cuidaste, cuando yo, ahora indefenso Por fin, siempre imploraré, que despiertes feliz día a día Como tú, me procuraste, recibe de mí, un gran beso Felicidades, Maricita, la que sigue, bueno, por favor Flores Hola, ¿cómo estás, mi vida? Te traje un ramo de flores, también está serenata Con todo mi corazón, te demuestro mi amor en vida Y si intenciones son las mejores, perdona si he cometido una falta Y si lo hice, pues sin mala intención, a veces las cosas no salen perfectas Yo quisiera no tener errores, pero aquí te lo digo de frente Que tú eres mi gran amor Tú me has dado las cosas más bellas He vivido los momentos mejores Y si un día nos separa la muerte Hasta el cielo vivirá nuestro amor En vida te digo de amor Con mi guitarra, con mi guitarra, lo mejor que brota de mi alma Llorando contigo de felicidad Yo quiero llevarte el amor Yo quiero llevarte el mejor amor Cuando ya te estén sepultando Mis lágrimas, mis lágrimas, mis lágrimas Mis lágrimas ya serán falsas Te amo y te amaré en la eternidad A veces las cosas no salen perfectas Yo quisiera no tener errores Pero aquí te amaré en la eternidad Pero aquí te lo digo de frente Que tú eres mi gran amor Tú me has dado las cosas más bellas He vivido los momentos mejores Y si un día nos separa la muerte Hasta el cielo vivirá nuestro amor ¡Gracias!